Esquivel 止 too much but he´ll stop inzte the boxing Now, another 115 What ? Le pe哈囉 ş絡mont ¡Gol! 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 ¡Viene Nacho Ruso para bajar! ¡Gol! ¡Gol! Algunos centímetros Podemos discutir ¡Está habilitado! ¡Esto vale vale! ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Ahí está! ¡El Taka! ¡Bieler! ¡Pelotallo! ¡Está habilitado! ¡Basquivel! ¡Allí va el Juanchi! ¡Espera París! ¡Basquivel! ¡Basquivel! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Esquivel! ¡Bien Esquivel! ¡Toca bien Esquivel! ¡Domingo para Esquivel! ¡Arrancó Esquivel! ¡Falta! De pronto se encendió Esquivel ¡Acá! ¡Pasa con un caño divino! ¡Cara externa! ¡Pie zurdo! ¡Recupera! ¡Y arranca! ¡Ruiz Díaz! ¡Le metió para Enzo Díaz! ¡Abajo para Esquivel! ¡Esquivel! ¡No puede sacarlo a Menio! ¡Qué bien! ¡Viene Enzo! ¡Mano! 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 ¡No! ¡Mano! ¡Es un desborde! ¡Acá está Esquivel! ¡Que mira hacia atrás! ¡Pisa la pelota! ¡Miente que va para atrás! ¡Gana la línea de escondo! ¡Saca el centro! ¡El cabezazo de Gaby Díaz! ¡Y la mano clarísima! ¡Contra el área! ¡Peinó Ávalo! ¡Rodríguez! ¡El rebote de Carlos Villalbi! ¡La contra es de Platense! ¡Arranca por la izquierda! ¡A toda velocidad Esquivel! ¡Por el medio libre Zárate! ¡Está el tercero! ¡Y está Esquivel! ¡Viene Zárate! ¡Y láncilo! ¡Saliendo! ¡NTeligente! ¡ già että! W Kitchen Villa dejando desesperada la formación de tango produciendo un espacio muy interesado por el nivel ¡Esquivel! ahí va Esquivel espera el Taka adentro lo vio domina el Taka le queda el Taka ¡Gol! pero ¿quién lo para Esquivel cuando arranca también? decíamos que miramos a la pelota Esquivel y va a Rosario y va a Rosario y va Esquivel y va Esquivel y va Esquivel con el Atlético señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!